El Aston Martin DVDs que el actor Daniel Craig conduce en Spectre, la última cinta de la saga de James Bond, se vendió hoy por 3.47 millones de dólares en la casa de subastas Christie's de Londres. A golpe de martillo se remataron 10 objetos relacionados con la película, incluido el lujoso carro cuya matrícula está firmada por Craig, con un motor V8 de 4.7 litros que le otorga una velocidad máxima superior a los 300 kilómetros por hora. También se subastó uno de los ocho prototipos que existen del reloj Omega Siam Satter 300 de color negro y hecho de acero, que adornó la muñeca del actor durante varias escenas de la película por 132.221 dólares. El icónico traje diseñado por Tom Ford y formado por una chaqueta color blanco perla, unos pantalones de lana negros y una pajarita del mismo color y que el actor lució durante el rodaje se remató por 39.309 dólares. Desde nuestra plataforma multimedia, Gabriela dos Santos, Notiminuto.